Música Esta noche no, no te vayas de mí Esta noche no, espera el día Esta noche no, que me muera por ti Yo te quiero besar, te quiero sentir Esta noche es mía Yo te quiero besar, te quiero sentir Esta noche es mía Música No te vayas mi amor No te vayas querida No te vayas mi amor No te vayas querida Que detrás de tu amor se va el corazón Y toda mi vida Que detrás de tu amor se va el corazón Y toda mi vida Música Música No te vayas mi amor La noche está fría Si te vas con tu adiós Se va mi alegría Yo te quiero abrigar, te quiero cuidar Esta noche es mía Yo te quiero abrigar, te quiero cuidar Esta noche es mía No, 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 no Que vayas de mí No, no, no Que esta noche es mía No, no, no No me dejes sufrir No, no, no No te vayas de mí No, no, no Que esta noche es mía No, no, no No me hagas sufrir Música Esta noche es mía Esta noche es mía Esta noche es mía Yo te quiero abrigar, te quiero abrigar, te quiero sentir Esta noche es mía Música 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 Música